En el otro partido, en el último de los tres enfrentamientos de los partidos de ascenso hacia la tercera división, también ya está casi definido, ya que el Valhof Mannheim aseguró ese cupo. Gracias también a la derrota de Kickers Offenbach ante la reserva de Stuttgart y también ante el Trapi de la reserva de Friburgo. Y ahora Valhof Mannheim espera Reval, el cual va a ser el campeón de la Regional Liga Oeste. Keito parece indicar que va a ser el Werdingen, ya que este equipo es el que se está posicionando bien fuerte para lograr el campeonato y también posteriormente enfrentar al Valhof Mannheim. La Regional Liga del Oeste también es una liga muy emocionante e interesante, ya que no solo Werdingen es uno de los clubes más fuertes ahí, también Alemania Heng en su momento estuvo peleando el título, pero en estas últimas fechas tuvo una serie de resultados adversos, lo cual hizo que se quedara en el camino y prácticamente le diera todas las chances de coronarse campeón al equipo de Werdingen, pero también Werdingen, otro equipo que acecha el título de Werdingen es el Víctor Hickel. Gracias por ver el video. Gracias.